Veamos qué nos dice el bestiario de las boiras. Si la noche te alcanza alguna vez en los pantanos, quédate donde estás y espera al alba, aunque eso suponga quedarte dentro del agua hasta la cintura con las sanguijuelas metiéndose por los pantalones. Y lo más importante de todo, si ves una luz en la niebla, nunca, nunca vayas hacia ella. Johan Straud, Guía La bruma es la enemiga del viajero. En el bosque puede hacer que te pierdas, y en el mar puede hacerte chocar contra las rocas. Pero estos peligros no son nada en comparación con los monstruos que habitan en ella, los boiras. Estas criaturas tienen brazos fuertes y garras tan afiladas como dagas, aunque lo que los hace más peligrosos es su dominio en el arte del engaño, la atracción y la desorientación. Muchas veces no tienen necesidad de atacar siquiera, y se limitan a llevar a su presa hasta la locura, o a traerla a marjales brumosos y esperar pacientemente hasta que se ahoguen las aguas lodosas.